Este programa es Clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fans y Coleccionistas. Nos acompaña nuestro buen amigo Martín Castro de Zoromanía. ¿Cómo estás Martín? Amigo muy contento, muy feliz de estar nuevamente aquí en este programa de Fans y Coleccionistas. Y detrás de cámara saludo a nuestro buen amigo Guillermo Álvarez. Pues Martín, como podrás darte cuenta, el programa de hoy trata de Star Wars. ¿Cómo ves? Bastante padre, bastante divertido. La verdad es que siento que hay muchísima tela de dónde cortar. Tendríamos que hacer muchos, técnicamente una temporada para abarcar bien, bien este fenómeno cultural pop de este nuevo siglo. ¿Qué puedes decirnos Martín de esta serie de películas de Star Wars que salieron allá por los años de los finales de los 70's? Pues básicamente amigos, son una saga que definitivamente ha impactado, ahora sí que ya en el DNA de nuestra cultura internacional. Es una saga que ya es un producto que consumimos día a día, minuto a minuto. Aunque no seamos fans, pero lo consumimos. Desde el momento que te paras y te comes tu cereal en un plato de esta saga, hasta la tarde que tienes tu playera de esta saga. Es un fenómeno, la verdad es que bien, bien importante, más allá de que si le gusta a la gente o no. Es algo que está en nuestro día a día, en nuestro alrededor. Y creo que pocas cosas han impactado a la cultura como este tipo de, como esta saga. Muy bien. Pues muy bien Martín, ¿qué te parece si repasamos brevemente la serie de películas en su orden de aparición, como tú bien dices, que han salido de Star Wars? Pues empezamos allá en el año de 1977 con la primera película, ¿no? Ahora conocida como Una Nueva Esperanza. Así es amigo, Una Nueva Esperanza, en su momento pues en Star Wars, el primer capítulo de donde se desprenden otros dos, siendo una trilogía. Primeramente Una Nueva Esperanza, seguido de El Imperio Contraataca. ¿En el 80? En el 80 y la conclusión que viene siendo en el 83 con El Retorno del Jedi, que originalmente se iba a llamar La Venganza del Jedi. Pero Lucas dijo, no, porque eso no va con los ideales del Jedi. La Venganza no va con los ideales del Jedi, sí es correcto. Y en el año de 1978 tenemos otra especie de especial, ¿no? De Star Wars, donde Chewbacca va a visitar a su familia. Una, digamos que serie que realmente decepciona. Es un especial de Navidad que efectivamente yo creo que por todo este hype que en su momento existía de Star Wars, de ese fenómeno cultural, imagínense los 70s con un fenómeno como tal. Trataron de explotarlo al máximo, sacan efectivamente programa de televisión, el Holiday Special, salen personajes en la cantina, sale la familia de Chewbacca, como bien lo mencionas. Y por ahí sale la primera aparición de Boba Fett en caricatura, por decirlo de alguna manera, un Boba Fett azul. Pero ahí es la primera probadita que nos dan del mítico Cazarrecompensas, que no va más allá de cinco minutos en la pantalla, pero pues ha trascendido inigualablemente. Así es. Y después ya en el año de 1984 tenemos otra serie de películas de los Ewoks, ¿no es así? Así es, la Caravana del Valor y la Batalla por Endor, efectivamente. Ahora, yo te soy sincero, yo no soy muy fan de Star Wars, pero yo me adentré en el mundo de Star Wars precisamente por estas dos películas de los Ewoks y la caricatura. Fíjate que efectivamente, como bien lo mencionas, también hay una caricatura que es la de droids y la de Ewoks. Yo realmente, también como tú, conozco Star Wars por el Imperio Contraataca, por lo que es el retorno del Jedi principalmente, y lógicamente droids y Ewoks, que son las caricaturas que veía todas las tardes por ahí, afortunadamente tiene una celda de animación de Ewoks. Son cosas que dices, pues bueno, que lo hacen bien bien personal, ¿no? Y después de ahí, vengamos al año de 1999 con una serie de precuelas, ¿no? Unas películas que se supone, en la cronología, ocurren antes de que Darth Vader se convirtiera en el personaje que nosotros conocimos en los ocho años. Efectivamente, es el origen de esta saga. Primero es el episodio 1, que se conoce como la amenaza fantasma. Posteriormente, el ataque de los clones. En el 2002. Y terminamos, ¿en qué año? 2005. Con la venganza de los hijos. Así es, y brincamos al año 2008 con la guerra de los clones, una especie de spin-off, ¿no? Una serie de televisión animada de, básicamente, los soldados de Star Wars. Exactamente. En este caso, surgen dos temporadas, bueno, no es que sean dos temporadas, surgen de dos maneras. La primera, la hace Cartoon Network con Glendie D'Artakoski, y posteriormente ya Lucasfilm ya hace la serie. Por ahí, en esas fechas, es cuando Lucasfilm es vendido. En el 2012. Exactamente, a una empresa que todos conocemos. Del ratón. Del ratón. Y ahí es cuando cambia un poquito el tenor, el manejo de Star Wars. Y ahí vamos al 2015, ¿no? El despertar de la fuerza. Exactamente. El despertar de la fuerza es una nueva trilogía, una nueva generación. Es pasarle la estafeta de, digamos, la anterior generación a la nueva generación. Así es. Y luego tenemos en el 2017, el episodio 8, Los últimos Jedi. Antes de eso, está la de Rowan, que es como una especie de vínculo entre la precuela y la trilogía original, donde podemos ver al mexicano Diego Luna, donde vemos una historia que ya está un poco contada, ya sabemos lo que va a pasar. Pero yo creo que es uno de los mejores productos que ha tenido esta empresa. Y 2018, la película de Han Solo. Han Solo es una película, también pudiéramos decir, anterior a esta trilogía. A mí es una película que me gusta mucho, pero una película bien, bien castigada, porque los fans no se sintieron muy identificados con los últimos Jedi. Y de ahí viene este, digamos, boicot hacia Han Solo, y es una de las películas que más lo sufrió, digamos. Y por último, una película que yo sé que te encanta, del año 2019, el episodio 9, El ascenso de Skywalker. ¿Cuál? El ascenso de Skywalker. No la he visto, no. ¿No te gusta? No la he visto. ¿Por qué no te agrada? Porque realmente, mira, yo conocí, como bien lo mencionamos, la precuela. En este caso, más bien, yo conocí la secuela, lo que viene siendo trilogía original. Tenía un encanto, fue concebida en los 70's, los factores tecnológicos eran de una manera, los personajes eran de una manera. Veo la precuela en el 2000, la verdad es que también es una serie, una trilogía muy adaptada a esos años, pese a que a muchos no les gusta. A mí me gustó mucho, pero ya esta nueva trilogía, la verdad, a mí me brincó. Yo esperaba ver a mis viejos amigos, a ver qué les había pasado, es como una reunión. Pero realmente veo que, pues ya, Luke Skywalker es acá un viejito teporocho que se alejó del mundo. La princesa Lea, pues anda acá de rebelde, dándole de nuevo a no sé contra quién. Y Han Solo, pues que dejó a la señora y se fue con su compadre de parranda durante 20 años. Son cosas que realmente a mí, como una persona que esperaba demasiado, no se cumplió. Si a lo mejor no hubiera existido este vínculo y hubiéramos brincado una generación y vemos nuevos personajes sin tratar de meter a los anteriores, hubiera dado para mí un mejor resultado. Jon Favreau es una persona que ahorita está involucrada. Es la persona que está haciendo el nuevo spin-off, por decirlo de alguna manera, de Star Wars, que es El Mandaloriano. Una obra de rechupete, amigo. Una obra que la verdad vería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Es algo que no me canso de ver y es algo que me encanta. Es cómo puedes crear un vínculo entre generaciones anteriores y generaciones actuales. Así es, Martín. Pues, ¿qué te parece si ahora vamos a ver una cápsula? Un famoso top cinco que realizó nuestro buen amigo Carlos Valdés, a quien yo sé que tú bien conoces. Claro, sí, un amigo muy estimado, un hermanazo del alma. Y regresamos con más. Mi nombre es Carlos Valdés y yo colecciono Star Wars. En el número cinco tengo el Jack Face, el último que salió. Se me hace una figura muy bien esculpida, que realmente el empaque no le hace nada de justicia. En el empaque se ve horrible, pero ya una vez que lo abres, está la escultura preciosa, las articulaciones, sobre todo el detalle de la ropita, que se parece incluso el material mucho a la vintage. Es casi la misma tela, yo diría. Entonces, es una figura muy, muy, muy bonita de la vintage collection. Y está en mi top cinco, en el número cinco. En el número cuatro puse al Darth Vader, Power of the Force. Pero este no es el primero que salió, es el segundo que salió, me parece. Que tenía una, en ese entonces tenía una novedad que no habíamos visto antes en las figuras de Star Wars. De Darth Vader, que era quitarle el casco. Se le puede quitar el casco y se ve la cabeza de Anakin Skywalker. Y además traía lo de la mano, ¿no? Que se le puede quitar. O sea, era una novedad, ¿no? A estas figuras ahorita a nadie les gusta, creo. Porque dicen que están horribles, que están muy fuertotas, etc. Pero pues, hace 20 años, pues era toda una novedad una figura de estas. En el tres tengo a Le Fanmon. Este me encanta la escultura. Es una figura gigantesca para hacer de 3,75. Es muy, muy grande. De hecho, es común que la gente que colecciona cerrado se les abra. Y por el peso y el tamaño de la figura, rompe la burbuja. Este, el esculpido, es increíble. Es, yo creo, de las mejores figuras que hay. Es de pocas articulaciones, pero pues eso no importa. O sea, realmente, pues una figura es para tenerla ahí, ¿no? En el Palacio de Java. Tiene el detalle de la boquita, el bastón, bueno, este que va aquí. Y es una figura increíble esta. La 3. La número 2, para mí, es el Snow Trooper, el Vintage. De hecho, cualquier Snow Trooper, para mí, me encantan esos monos. La Vintage, sobre todo, esta sí es toda original. No tiene nada repro, porque tengo otras que son con falda y arma repro. Esta es toda original. Y esta desde niño me encanta. Nunca la tuve de niño. Entonces, yo creo que también por eso es mi gusto por esta figura. Siempre la quise. Este, tenía un, bueno, tengo un primo que sí la tenía y yo siempre la quise. Hasta que ya de grande la pude conseguir. Y, sin duda, el número 1, para mí, la figura que más, más me encanta es esta. Es el Squid Head. Este, el Vintage, el Vintage también, todo el detalle de esculpido, la ropita, la falda, el cinturón, todos los accesorios, pues son muy buenos. El mío es el normal, es el Kenner común. Y este es mi favorito. Y este es mi favorito. Esta sí es, esta figura es mía desde que yo era niño. Que le tengo mucho aprecio porque me la regaló mi hermana en un viaje que tuvo a Estados Unidos. Me la trajo y, precisamente, como me la trajo abierta, me la trajo junto con otras figuras. Seguramente cuando, bueno, los que conocen saben que esta no es su arma, su accesorio. Este es del, del, del Forlom. Vintage también. Pero mi hermana, cuando me las trajo, pues me las trajo abiertas, con las armas revueltas. Y yo siempre pensé que esta arma le correspondía a esta figura. Entonces, me encanta verlo así con su riflote, ¿no? Que no es de él, pero bueno. Ya después, cuando salió esta figura aquí en México, pues ya supe que no era su arma. Ya le conseguí después la, la chiquita, la que lleva. Y esta es, para mí, la número uno. Más que nada es un, un valor sentimental. Más que, bueno, para mí sí también se me hace una figura muy bonita. Pero, más que nada es por el valor sentimental que tiene, ¿no? Que fue un regalo de mi hermana. Este fue el top 5 de mi colección de Star Wars de 3.75. ¡Suscríbete al canal!